La preparación de pedidos lo hacemos a través de un sistema de preparación por voz. El operador va provisto de unos cascos en los que va recibiendo las órdenes del sistema. Le va indicando dónde tiene que ir y qué cantidad de cajas tiene que coger. Lo hacemos de una forma muchísimo más eficaz, más ergonómica y nos permite preparar hasta 18 pedidos a la vez. Un sistema de luz nos dice dónde tenemos que echar. Imagínate, antes era dar vueltas alrededor del palé con el film manual. Es una mejora importante en las condiciones de trabajo de los operarios. La historia de esta empresa familiar con capital íntegramente astriano se remonta al año 1932, cuando el matrimonio formado por Luis Rodríguez y Macrina Cuevas abrieron su primera tienda de alimentación en Oviedo. Sin saberlo, ellos ya estaban construyendo los pimientos de lo que sería después uno de los grupos más importantes del sector alimenticio en el que 80 años después trabajarían sus descendientes. A día de hoy, esta cadena de supermercados cuenta con 1.600 trabajadores repartidos en 51 centros por toda Asturias y parte de León. Rubén Montes, buenos días. Buenos días. Nos encontramos en la sede de la plataforma logística de esta cadena de supermercados tan importantes. ¿Cómo es el funcionamiento? El funcionamiento de la plataforma y de la operativa arranca siempre con las necesidades de las tiendas o de nuestros clientes. A partir de ahí se desencadena el proceso de preparación que actualmente se conjuga con medios técnicos y evidentemente personas que son el eje fundamental de nuestra actividad. Y a partir de ahí empezamos a dar servicio a nuestras 118 tiendas, 51 propias y 67 franquiciadas y al resto de clientes a los cuales también servimos. Nuestra implantación mayoritariamente es en Asturias y León, pero contamos también con tiendas franquiciadas en Galicia, Cantabria y el norte de Castilla y León. Concretamente en Valladolid y Zamora. Sois muchos los trabajadores de esta empresa, contáis con las tecnologías más avanzadas. Podríamos decir que aquí es un poquitín el comienzo de ese proceso de día tras día de esta cadena de supermercados. Sí, correcto. El equipo de logística y aprovisionamiento está formado por 150 personas y para desarrollar la actividad contamos con la ayuda de medios tecnológicos que evidentemente nos ayudan a la eficiencia y a la productividad del proceso y en la mayor parte de los casos también tiene una mejora en las condiciones de trabajo de los operarios. Concretamente ahora estamos viendo a un preparador de pedidos. La preparación de pedidos lo hacemos a través de un sistema de preparación por voz. El operador va provisto de unos cascos en los que va recibiendo las órdenes del sistema. Le va indicando dónde tiene que ir y qué cantidad de cajas tiene que coger. Y así se desarrolla todo el proceso de preparación en la plataforma. Digamos que los medios tecnológicos que más nos ayudan son aquí, la preparación de voz, como hablábamos. Después tenemos unos almacenes verticales y una preparación de luz que utilizamos sobre todo para aquellas referencias de poco volumen y no tanta rotación como son las que tenemos ubicadas aquí. Hola Noelia. Hola, buenas. Estamos ahora en la parte de los almacenes verticales automáticos. ¿Cómo es el funcionamiento? Bueno, pues esto lo que nos permite es que en un pequeño espacio albergamos unas 1.500 referencias que son productos de baja rotación o pequeño tamaño. Lo que nos facilita es la preparación, que la hacemos de una forma muchísimo más eficaz, más ergonómica y nos permite preparar hasta 18 pedidos a la vez. Se prepara por un sistema de luz, que es un sistema de preparación muy intuitivo. Nos dice de dónde tenemos que coger la mercancía. Esto sería un sistema que evita los errores, porque va por la preparación por el código EAM. Y un sistema de luz nos dice dónde tenemos que echar. Este te ha indicado que aquí. Exactamente. Cada LED pertenece a un pedido diferente. ¿Y una vez que están en estas cajas? Una vez que están en estas cajas, leemos la etiqueta de radiofrecuencia, damos por finalizado el pedido y nos da esta etiqueta, nos da la información de a qué voz lo tenemos que llevar para reagrupar con el resto de pedido. Muy bien, pues te dejo seguir trabajando. Muchas gracias. Gracias. Gracias.